Y las embarcaciones de combates de la Infantería de Marina de Arauca no pueden navegar en el río Arauca por los bajos niveles del afluente. Buscan la dotación de un bote para esta temporada de verano. Por los bajos niveles del río Arauca, la Infantería de Marina solo cuenta con una embarcación para poder patrullar este afluente frontera con Venezuela. Las otras naves fluviales de combates no las pueden mover por el río Arauca. Bueno, la Armada Nacional ha dispuesto unas unidades en Arauca para la defensa de la soberanía. Son unidades de guerra que están construidas para tal fin. Además de eso tenemos un bote que nos ayuda con el control de las embarcaciones y el tráfico fluvial. Y esperamos seguir incrementando el número de botes de este tipo que nos permitan mejorar el control de las canoas. El comandante del puesto fluvial de la Infantería de Marina en Arauca aseguró que los bajos niveles del río Arauca no permiten la navegación de las embarcaciones de guerra. En este momento tenemos una situación y es que debido al verano las condiciones del río no permiten la navegación de los botes y de las unidades de guerra. El alto oficial manifestó que la Armada cuenta con pirañas para el combate en esta zona de frontera. Tenemos pirañas que son los botes con los que se conforman los elementos de combate fluvial y tenemos unas lanchas patrulleras rápidas que son unas unidades robustas, blindadas, que se destinan para la defensa de la soberanía. El departamento de Arauca cuenta con 500 infantes de marina para la seguridad del río Arauca, frontera con Venezuela. El departamento de Arauca cuenta con un número aproximado y alrededor de 500 efectivos, con los cuales tripulamos las unidades que trabajan en el río Arauca. Y también están destinadas en los puntos donde tenemos presencia permanente que son Arauquita, la yuca y también aquí en el casco urbano del municipio de Arauca. Los infantes de marina esperan que los gobiernos de Arauca puedan asignarle una embarcación de combate que se pueda navegar en la temporada de verano. El departamento de Arauca.